¿Qué pasa Ecomanitas? Hoy vamos a realizar esta increíble calavera con resina Lo primero que necesitas para nuestro proyecto es un molde con forma de calavera como este Ahora tenemos que preparar la mezcla de la resina En anteriores vídeos ya te mostré cómo se hace, pero te lo resumo rápidamente Tienes que mezclar el componente A y B en una proporción en peso de 160 Este paso es muy importante para que endurezca la resina correctamente También voy a añadir pigmento morado y negro para darle un efecto marmoleado Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún proyecto como este Lo mezclo todo bien y cuando lo tenga listo lo abierto dentro del molde En la descripción del vídeo tienes el link a todos los materiales Las burbujas de aire que queden las eliminamos con un soplete Tras 24 horas ya se habrá endurecido completamente la resina, así que ya podremos desmoldar la pieza Voy poco a poco retirando la silicona y despegándola de la superficie de la calavera Ya solo falta un poco... Y así es como ha quedado Me encanta el efecto de los dos colores Con la resina que sobraba hice este diamante y un sencillo portabelas que me servirán para decorar más En la parte superior de la cabeza voy a ponerle una flor Yo he escogido una rosa blanca que me regalaron Y la he dejado secar boca abajo en una caja durante dos semanas con unas bolsas de gel de sílice y sal Para que conserve este aspecto que tanto me gusta el máximo de tiempo posible voy a aplicarle barniz transparente en spray Rocío poco a poco la rosa con el barniz hasta cubrirla por completo Para poder poner la flor en la calavera tengo que hacerle primero un agujero en la parte superior del cráneo Esto lo consigo muy fácilmente con un taladro y una broca para madera La resina se taladra realmente fácil Luego solo tengo que insertar el tallo en el agujero Y ya quedaría terminada nuestra calavera decorativa Me parece una idea genial Siempre y cuando te guste este tipo de decoración un poco gótica o no sé cómo definirla También te sirve para tu fiesta de Halloween A mí la verdad es que me flipa Y mira qué bien queda con el resto de accesorios Cuéntame qué te ha parecido este proyecto Comanitas Y si te gustan las calaveras y todo este estilo Ya sabes que tienes disponible la guía gratuita Quiero ser un Ecomanitas Con la que comenzar tu camino en el reciclaje creativo Muchas gracias a todos los que comentáis los vídeos del canal Os leo atentamente Y recuerda que si te ha gustado compártelo Si quieres ver más suscríbete Y si quieres saber más sobre diseño sostenible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!